En este caso, en cuanto a la cosa, que era la cámara superior, tanto que, que es un caso de los mejores, que es un caso de la que le tratan aquí, en la frente de misías, el que se destacó, se va a morir a la red, en el cap, pero, en la red de diámpica, en el caso de que no se pueda, no se va a ver en el reclutario. Pero así, bueno, pero así, porque eso no es un momento, siempre, y no hay que ver en la zona de la zona, después de la zona. Sí, yo era un rato, sobre el acto. Y yo me acabo de hablar sobre la gente de la entura, sobre el asunto mío. Y, ¿qué, lo que hay en el futuro que es, para los contenidos de la cooperación, y, realmente, me hace que tienen un buen acto de moción, que será en el futuro que no había que poder poner, que es un entusiasmo de la luna, y que, para hacer un arreglamento fundamental, que por eso que es un corto que no tiene nada que no hay tanto ni de manera práctica. O sea, en los cuentos, yo me he estado en la palabra para haber creado tanto de personas que no harían para darme una persona a esta, que no hay que hacer que todos, pues, luego irme a la palabra y es que me gusta la regía, y a una cosa como se lian, yo me llamo por ejemplo la FAPI, porque yo soy que hay que contar con la gente y la gente, que la gente, que la gente y no es que no sean social y esa traducción. Muchas gracias a ustedes. Y ya, toda la pandemia es una de las condiciones, y cuánto tiene que tener 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 que tener, es que no tiene una idea, que es una de las cosas que no tienen que tener que tener que tener que tener. Y aunque siempre, siempre se hace que no no se pueden tener que tener en cuenta, de todo el mundo. Y no lo sé si es que también, también de todo el mundo, también es una idea que está en la parte de la gente, y es que no me hagan las dos, y que no me hagan las dos, y que no me hagan las dos, que no me hagan las dos. Y ahí, pues si no hay, y como, no se lo que hay, que no se lo que hay, que no hay que tener en la mente de mi vida, y no hay que tener en la mente de la gente, el tipo de personas en la cultura de la economía. Y hay un proyecto que es decir, que ahora no hay algo en los documentos de la actividad que no puede ser el tipo de contacto y en la actividad que es una actividad que es un plato y en la actividad de los socios y se tienen un tipo de una nueva venta de una actividad en todo el mundo. Y ahora hay que decir, y dirigentes y arreglos que me maten por una zona grande, no voy a estar ahí, pero no. Y nosotros, en realidad, en práctica, en toda la norma de los efectos, se comparten solo el 3-4%, pero no solo 100, y más de 100 reciben la mitad de las cosas, no quedan severas, no quedan numeraciones, no tienen ninguna necesidad, no quedan buscándola. Con lo que no se engana como un edificio, pues cuando está en el plan y todo lo que sea, y esto no está ahí, no le deja ocupar, sino que se notan de manera que no es posible, pero se le da un plan que se recuerda. Entonces, yo en realidad me acuerdo que me encantan, estamos haciendo una dificultad interés, que es el método de agrícola, que es el método de agrícola y que estábamos a la sala, y también estábamos a laa. y la naturaleza que continuaron en el colegio que no podían llevar a los dos sitios en el mundo que tuvieran el perfecto, pero sí que era muy complicado, pero en la comunicación de sus proyectos, que tuvimos que poder ir informando a la cooperativa y imponer una millosa, que sería que todas las nuevas computadoras, y la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa y la cooperativa de la cooperativa. Y yo, personalmente, en esta compañía de meses, que llegamos a los pasos de los años, que nos formaron a la cooperativa y que nos trabamos a la cooperativa y que nos trabamos a los trabajos que nos creen y ya se vienen a poner la mano para que no nos hicieran. Y, en realidad, la mente que no nos ha enviado, y no nos habíamos que tocar el punto, que no me digan yo, que tienen una pasacera. Me voy a querer y de por encima de él, lo que voy a perder, lo que voy a perder, lo que yo te quedo haciendo, no lo voy a perder, lo dejo con el mejor y así estaría en la mañana. Te quedó muy cerca porque hay un trabajo que es el cerco, que es el cerco, que es el cerco, que hay una situación y que hay otra medida que te quedes. Te quedamos en la hora de todos los momentos. CC por Antarctica Films Argentina